El suave ondular de tu movimiento, me enciende la sangre, me hace... A mí me fascina, me encanta y justamente lo voy a hacer. Al igual que la pera madura, que siempre, siempre te demordes... Luto en la música, fallece a los 80 años Pepe Miranda, el rey de la nueva ola. La asociación de autores y compositores confirmó el fallecimiento de Pepe Miranda. Despeinada, mira como me balanceo y la locura, fueron algunas de sus famosas interpretaciones. Uno de los más grandes ídolos de la juventud allá por la década de los 60 fue sin duda Pepe Miranda, al que lo llamaban el rey. Con justa razón, el cantante marcó toda una época con ritmos juveniles como el twist o las baladas románticas. José Miranda Quiñones, su verdadero nombre, nació el 9 de junio de 1941, falleció a los 80 años. Fue el artífice de grandes temas que se escuchaban en las radios allá por los años 60, como la pera madura, Natalia, el tangazo, Cristina y muchas más. Participó como cantante en la sexta edición del Festival Coco de Oro en Barranquilla, Colombia, acaparando importantes premios. A lo largo de su trayectoria logró 16 discos de oro, 2 de platino y 1 de uranio, así como diversos trofeos y diplomas. Es autor de varios temas musicales como El Mar y Yo, Mi Pueblo, Indio con Eile y en esta faceta también lo acompañó del éxito un tema de su autoría, Vivirás, interpretado por el grupo Los Terricolas. Como medios de comunicación lamentamos profundamente la pérdida del cantante, hacemos llegar nuestras más sentidas expresiones de condolencia a sus hijos, demás familiares y amigos de este querido profesional. Triste pérdida en el mundo de la música.